ZUMBA CON LOS VIDEOS Esto suena sexy Estás escuchando un éxito El dueño, el pai, dice que se acabó Apaguen la music, él fue el que pagó El dueño, el pai, dice que se acabó Se apaguen la music El dinero suena Tengo enemigos porque consigo Yo tengo lo mío, yo no obligo A mí tú no me pongas como amigo Y te digo que si me quieres embarcar conmigo Tú quieres sumo cosas conmigo, conmigo, conmigo Tú quieres sumo cosas conmigo Yo quiero camar Yo no tengo una plata bancaria, yo tengo una cartera millonaria, yo nada más tengo un solo hijo, tú quieres hacer más cosas conmigo, 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 tú quieres hacer más cosas 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 conmigo, chiquita 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 Que el dinero suena. El dueño del pan dice que se acabó. Bájame de la tarima. Que paguen la music, él fue el que pagó. Esto no termina. El dueño del pan dice que se acabó. Bájame de la tarima. Bájame de la tarima. Que acabó de escuchar esa porquería. Dije yo rotunda, man. Dije yo el dueño del pan. ¿Cómo así, coño? Usted está loco. Aquí mando yo. La gente lo que quiere. El dinero suena. Ni tu yo. Na, 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 na. No me líquen como mujeres casadas. Todos los canes. scuse, na. Slime. Ay. 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 Los celos son de Dunkin' Pro, los celos son de Dunkin' Pro. Los celos son de Dunkin' Pro. El mundo mueve con Don Miguelo, dinámico como quien lo hacemos. Hey, 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 súbelo. El que está bebiendo conmigo dice, el dinero suena. No, 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 no.